Este fin de semana del 22 y el 23 de febrero se disfrutará la fiesta de carnaval en las barriadas de Estación, Campamento, Puente Mayorga y Taraguilla, a lo que seguirá la disputa del concurso de agrupaciones carnavalescas en el teatro entre los días 24 y 28, para finalizar en el fin de semana del 29 y el 1 de marzo con los festejos en Guadiaro y San Roque Casco. Por lo tanto, en el fin de semana del 22 y 23 se celebrará el carnaval en la Estación de San Roque, en Puente Mayorga y Campamento, solo el sábado 22 y en Taraguilla, el domingo 23. Las actividades programadas han sido coordinadas por la Delegación de Fiestas con la colaboración de las distintas comisiones de fiestas. El carnaval en Puente Mayorga se centrará en la Alameda de San Pedro y comenzará a mediodía del sábado 22 con la fiesta infantil y el concurso de disfraces. Después actuarán varias agrupaciones carnavalescas para seguir con la tradicional degustación gastronómica organizada por la Asociación de Vecinos Puente Romano, que coincidirá con la entrega de premios del certamen de disfraces. Ya por la noche habrá animación musical en el escenario de la Alameda de San Pedro, además de celebrarse el concurso de disfraces de adultos. En cuanto al carnaval de campamento, se llevará a cabo en la Plaza 28 de febrero. Comenzará a mediodía con la fiesta infantil con regalos a la que seguirá el concurso de disfraces de adultos y la actuación de una agrupación carnavalesca. Finalizará la degustación gastronómica organizada por la Asociación de Vecinos de Campamento y con la entrega de premios del concurso de disfraces. Ya el domingo 23 se llevará a cabo en la Plaza de las Flores el carnaval de Taraguilla. Habrá atracciones totalmente gratuitas para los niños entre las 12 y las 6 de la tarde. A mediodía comenzará la fiesta con el concurso de disfraces infantil para seguir con la actuación de agrupaciones carnavalescas y una degustación gastronómica. El fallo del jurado está previsto para las 4, a lo que seguirá una animación infantil. La fiesta seguirá durante la tarde en Taraguilla con música ambiente. El carnaval de la Estación de San Roque se centrará en la Plaza San Bernardo y se celebrará tanto el sábado 22 como el domingo 23. Las actividades comenzarán el sábado por la tarde con un pasacalles que servirá también como concurso de disfraces. Por la tarde se presentarán la diosa y sus ninfas para seguir con música ambiente y por la noche se entregarán los premios del concurso de disfraces y se finalizará con una actuación musical. En la jornada del domingo seguirá el carnaval de la Estación con una degustación gastronómica en la Plaza San Bernardo amenizada por actuaciones de agrupaciones carnavalescas. Si bien las atracciones serán gratuitas para los niños y funcionarán entre las 12 y las 6 de la tarde. Durante la tarde además se podrá disfrutar de música ambiente. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.